Semana 12 y última semana de nuestro rodaje de Rosario Tijeras, esto ya se va a acabar. Rosario Tijeras 4 oficialmente ha terminado sus grabaciones, por lo tanto, solo quedaría esperar a que se confirme una fecha de estreno real para este 2024. Y es que a partir de ahora solo se van a dedicar a editar cada capítulo, entonces sí, hay que estar atentos aquí en este canal oficial donde te vamos a estar informando cuándo y dónde y cómo y a qué hora se va a estrenar Rosario Tijeras 4. En dado caso que se llegara a estrenar en alguna plataforma, vamos a estar regalando cuentas para que la puedan disfrutar desde la comodidad de su casa. Así mismo la actriz que interpreta a Rosario Tijeras, Bárbara de Regil, subió una foto donde se encuentra con su familia, con su hija Mar y su esposo Fernando. En la cual simplemente le están dando el apoyo necesario y felicitándola por haber terminado la cuarta temporada de Rosario Tijeras. Los fans están demasiado contentos, están esperando esta cuarta entrega, llevan 5 años esperando la continuación después del gran final turbio que tuvo la tercera temporada donde se vio morir a Rosario, donde se vio morir al Ángel, a Eric y demás. Asimismo en esta cuarta temporada tendremos a un elenco demasiado interesante. Uno de ellos es el actor que interpreta a Ismael Casillas en El Señor de los Cielos, todo para indicar que aquí podría ser uno de los protagonistas. Esto ya está terminando. ¿Qué sienten de que ya estamos terminando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor director! ¿Qué sienten de que estamos acabando? Algo que sí es demasiado claro es que evidentemente se va a extrañar la participación del actor colombiano que interpretó al Ángel. Sí, estamos hablando de Sebastián Martínez, lamentablemente no aparecerá en esta cuarta temporada de Rosario Tijeras. Mucha gente estaba pidiendo su regreso durante todos estos meses cuando se estaba grabando Rosario Tijeras 4, pero evidentemente jamás hubo ninguna señal que el actor estaba grabando Rosario Tijeras 4, por lo tanto es oficial y se descarta su participación. Lo único que espero es que en el gran final de esta cuarta temporada de Rosario Tijeras den alguna referencia de que el Ángel esté vivo y que planea volver en la quinta temporada. Ojalá que hagan otra trilogía, la cuarta, la quinta y la sexta temporada de Rosario Tijeras. Pero eso ya veremos porque todavía no sabemos qué va a pasar en esta cuarta entrega, de qué va a tratar ya sabemos un poquito, pero en sí cómo podría terminar realmente es una incógnita. Así que ya veremos si en esta cuarta temporada Rosario Tijeras vive, se retira o qué es lo que va a terminar sucediendo con ella. Porque se imaginan que solo hayan hecho esta cuarta temporada para darle un final feliz a la Chayo, a Rosario Tijeras con su hija. Eso estaría bastante bien, pero de ser así puede ser que ya no haya una quinta temporada. Pero bueno amigos, en su momento lo veremos y si ya saben que se apoyan esta serie, pues evidentemente tendremos una continuación.